El día de hoy Octavio Ocaña pero mejor conocido por todos como Benito Rivers estaría cumpliendo 23 años, pero lamentablemente y como todos ya sabemos su vida se apagó justo apenas el pasado viernes 29 de octubre, siendo una noticia que destrozaría el corazón de todos los que crecimos con Benito en la serie de vecinos, un niño tan simpático, astuto y sobre todo tan ocurrente. El día de hoy como pequeño homenaje por su cumpleaños que no pudo celebrar aquí, en este mundo terrenal, conoceremos cómo fue su vida. Octavio Augusto Pérez Ocaña era su nombre completo, aunque Octavio decía que ya todos lo conocían más como Benito y Octavio quedaba como su segundo nombre. Nació en Villahermosa, Tabasco un día sábado 7 de noviembre del año 1998, tenía 22 años y justo hoy cumpliría 23. Sus padres quienes están destrozados por la partida de su pequeño son Ana Lucía Ocaña y Octavio Pérez. Octavio tenía 4 añitos cuando sus hermanas quienes son gemelas, Berta y Ana Leticia, 6 años mayores que él, ya participaban en el programa de Familia con Chabelo en los sketch de chiquillos y chiquillas. Aún así de pequeñito se interesaba en cómo sus hermanas ganaban dinero y se compraban lo que ellas querían. Le fue llamando la atención la actuación y sus hermanas lo metían en ocasiones a sus actuaciones. Cuando cumplió 5 años fue llevado al casting del programa de Comedia Vecinos, producido por Elías Solorio y Eugenio Derbez y se quedó con el papel. Era tan solo un niño pequeño que se quedaba dormido durante las grabaciones y todos los demás actores lo llegaron a querer mucho. Todos eran papá de Benito, pues lo cuidaban, era el chiquito. Poco a poco Benito se convirtió en parte esencial de la serie y se ganó el cariño del público. El pequeño Octavio era de los que se aprendían todas sus líneas de memoria. Era muy dedicado a su trabajo y le apasionaba hacerlo. Tuvo participaciones en otros programas de televisión como La Familia Peluche en 2007 con el papel para el episodio Niños de Oro. ¿Quién me parió con dolor? ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Quién me limpió los agañas? ¡Mamá, mamá, mamá! También participó en la telenovela Lola Erase Una Vez del 2007 al 2008, protagonizada por Eiza González, donde interpretó al simpático Otto von Ferdinand, el piojo. Marita, sin ciencio, ¿para qué? Ay, qué poco romántico eres. Eso te ha ayudado a leer bien. También participó en Hermanos y Detectives en el 2009. Protagonizó el papel de Lorenzo Montero, un niño de 11 años con coeficiente intelectual sobresaliente que ayudaba a su hermano a resolver casos. Parece que estamos ante un problema de tres incógnitos vinculados a la intersección entre tres conjuntos. En la telenovela Te doy la vida en el 2020 interpretando a otro Benito, Benito Rangel. Y pues hoy soy lo que soy gracias a usted. Y en ese mismo año, en la telenovela La Mexicana y el güero participando como un paciente de Sebastián de la Mora que se quería operar la nariz. En el cine participó la película Amor letra por letra en el 2008 junto a Silvia Navarro y Rafael Amaya. Fue la única película que hizo. Ahí era un niño llamado Gaspar, serio, que iba a la escuela, inteligente, quien participó en un concurso de oratoria y que siempre llegaban tarde a recogerlo a la escuela. La final, con corbata nueva, donde cada niño recita su propia composición. En el año 2010 se dio una pausa en la actuación para dedicarse a sus estudios y a otra de sus pasiones, el fútbol. Participó en varios partidos pero al final lo abandonó. Su equipo favorito siempre fue el Cruz Azul. Estudió Ingeniería Mecánica Automotriz y al graduarse regresó a la actuación para volver a integrarse a Vecinos, donde su personaje ya era un Benito Mayor, rebelde y mujeriego. Octavio tenía planeado casarse con su novia Nerea Godínez. Se comprometieron el junio pasado. Había tomado el rol de padre del hijo de Nerea, el pequeño André, que le decía papá Tavo. Lamentablemente Octavio Ocaña falleció la tarde del viernes 29 de octubre. El fatídico hecho sigue sin esclarecerse del todo, pues cada vez surgen muchas más especulaciones y preguntas sobre el fatal accidente. Hasta el cielo, feliz cumpleaños Octavio Ocaña. Descansa en paz. Ya sabes que puedes apoyarme mucho compartiendo este video y suscribiéndote al canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.